Las cámaras de seguridad se han utilizado como estrategia para registrar los acontecimientos en diversos lugares. Ahora este tipo de dispositivos también es posible contar con ellos dentro de los automóviles, siendo muy útiles en caso de accidentes, robos o infracciones. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La cámara testigo ocular es uno de esos tipos de accesorios que acaba de llegar a Colombia. Es un equipo portátil de audio y video diseñado para registrar, mientras el automóvil está encendido, las imágenes de los recorridos que hace una persona diariamente, cumpliendo las funciones de una caja negra en caso de cualquier accidente. Con un ángulo de visión panorámica de 120 grados, la cámara testigo ocular inicia la grabación de video en alta definición hasta por seis horas, si el vehículo está encendido. Se puede ubicar en la parte frontal o trasera del vehículo y se debe conectar al encendedor o directamente al sistema eléctrico del automóvil. Este dispositivo es capaz de captar detalles en ambientes de poca iluminación, audios y es resistente a temperaturas extremas de hasta 75 grados centígrados y menos 20 grados centígrados. Además cuenta con un sensor que detecta cualquier impacto en el vehículo, generando un archivo de seguridad con el registro de los 30 segundos anteriores y posteriores al accidente. La cámara ya está disponible en Colombia con un costo de 495 mil pesos.